Este 14 de marzo se renovará la dirigencia de la sección 7 de la CENTE y por ello arribaron 124 observadores nacionales e internacionales para vigilar que el proceso sea transparente y evitar la intromisión de quienes pudieran viciar los comicios. El continente americano reclama mayor democracia, mayor participación de sus pueblos y por supuesto los maestros y maestras somos trabajadores sociales. Ellas y ellos son observadores de Costa Rica, Chile, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Panamá, así como de la CENTE de todo México, como Tabasco, Guerrero, Michoacán, Durango, Colima, Baja California, además de agrupaciones de la Nueva Central, del Sindicato Nacional de Electricistas, del Nuevo País y del Partido Comunista, quienes confían en que el proceso será transparente y no habrá imposición. Nosotros entendemos que el proceso hasta ahora, la información que nos dieron el día de ayer, está garantizada la participación de todos los trabajadores y trabajadoras y ellos serán en definitiva quienes tomen la decisión. Hasta ahora todo está bien, hasta ahora el proceso se lleva de manera organizada y democrática. Este 14 de marzo, desde las 9 y hasta las 5 de la tarde, las y los docentes saldrán a votar para renovar la dirigencia de la sección 7, que hoy ostenta el maestro Pedro Gómez Bámaca. Quien encabeza las preferencias es Isael González, de la Planilla Roja, toda vez que es el candidato de unidad que emergió de un consenso entre las bases. Para que el Estado no meta las manos en esto y que deje que los maestros elijamos a nuestra dirigencia, que hoy representa la Planilla Roja, el maestro Isael González Vázquez. El llamado fue a que salgan a votar a las casillas que se instalarán en todo Chiapas y para ello, las y los docentes deben llevar talón de cheques y una identificación. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.